Tres hombres y una mujer fueron ejecutados la tarde-noche del lunes anterior en un predio cercano a la avenida Oscar Chávez, en la zona norte de Morelia. El hecho tuvo lugar cerca de una glorieta ubicada en los límites de la colonia La Soledad y Ampliación La Soledad. El hallazgo fue reportado por unas personas al número de emergencias 911. Patrulleros de distintas corporaciones acudieron hasta el sitio y confirmaron la situación. Entonces delimitaron el perímetro para proteger indicios. Hasta el momento la identidad de las víctimas es desconocida, pero de acuerdo con las autoridades, a todas ellas se les apreciaron un impacto. de proyectil de arma de grueso calibre. Expertos de la unidad de servicios periciales en el crimen dependiente de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las investigaciones correspondientes y trasladaron los cadáveres a la morgue. Es de señalar que durante la jornada del pasado lunes se registraron siete homicidios en la capital michoacana.